¿Listo para conocer la tablet PC que cambiará tu forma de estudiar? Te presento nuestra última oferta. Esta tablet es lo máximo para cualquier estudiante que necesite una herramienta de alta calidad para realizar tareas y proyectos escolares. Déjame contarte un poco sobre las características de esta tablet. Tiene un procesador Intel, lo que significa que tendrás un rendimiento súper rápido y fluido. Y el almacenamiento M.2 de 256 GB es perfecto para guardar todo lo que necesitas sin tener que preocuparte por quedarte sin espacio. La pantalla táctil de 11,6 pulgadas HD y resolución de 1920x1080 píxeles es perfecta para ver videos, películas y presentaciones con una calidad increíble. Vas a alucinar. Además, con la cámara frontal de 2 y la trasera de 5 megapíxeles, podrás tomar fotos y videos de alta calidad para documentar todo lo que quieras. Pero espera, hay más. La tablet viene con una licencia Windows 11 original, lápiz óptico y teclado imantado en español. El lápiz óptico es perfecto para tomar notas y dibujar, y el teclado imantado es súper cómodo y fácil de usar. Además, con dos puertos USB 3.0, uno USB-C y una ranura micro HDMI, podrás conectar tus dispositivos externos y pantallas adicionales. Y lo mejor de todo es que viene con una garantía de piezas y partes de un año, así que puedes estar seguro de que estás invirtiendo en un producto de alta calidad y durabilidad. En resumen, esta tablet es lo máximo para los estudiantes que necesitan un dispositivo potente, portátil y fácil de usar. Así que no esperes más y consíguela ya. Tu vida estudiantil será más fácil y productiva con esta increíble tablet PC. Estuvo disponible? Ati. 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 Gracias por ver el video.